Este viernes 15 de mayo se realizó el Bolivia Moda en la Ciudad de La Paz, en el Salón de Eventos Mediterráneo. Evento que cierra el ciclo del evento de moda más importante del país. Te mostramos lo que se vivió minutos antes de que empiece este gran desfile de moda. El hecho de que podamos mostrar los sueños de los diseñadores, de que van a poder verlos, admirarlos y aplaudirlos, casi media Ciudad de La Paz y medio país, creo que eso hace que, y el que pueda la gente animarse, el nuevo diseñador a plasmar sus diseños aquí en el Bolivia Moda, para mostrarlos a Bolivia y al mundo, para mí es un éxito. La revista Cosas acompaña por séptimo año a Pablo Manzoni, y este show que realmente es una sorpresa para todos, se llama Hilando Sueños, y los sueños son ver gente joven, gente renovada, tenemos nuevas caras en la pasarela, diseñadores mucho más jóvenes que otros años, estamos satisfechos, y satisfechos con la respuesta del público paseño, nos ofende ver cuánta gente que ahora viene, que está temprano, que está puntual, que aplaude, la verdad es que Bolivia apuesta a la moda y es nuestro patrimonio cultural, nos sentimos muy orgullosos. Estamos emocionadas ya con las pilas puestas para mostrar y lucir los trajes de los diseñadores locales y nacionales, estamos felices, espero que todos ustedes lo disfruten. Este es el evento de moda más grande del país, ahorita estoy con un abrigo muy lindo de Liliana Castellanos, y bueno, a minutos de empezar este magnífico Bolivia Moda 2015.